Acá, Levan juega de primera para Hernández, casi comete falta, la va robando otra vez, Salto va al pelotazo, intenta presionar y venirse Giovannoni en ofensiva, atención la mata de pecho y va, intenta escapar y cierra de buena manera en el fondo, el equipo de Huracán con puertos será lateral por parte de Salto, me convence Giovannoni, el 10, es un jugador interesante para observar, ya dijimos de Pérez en Huracán y en Giovannoni en Salto, una de las figuras que por lo menos parece tener este equipo que está prendido arriba en el campeonato de ascenso, después repasamos cómo está en la tabla, más temprano ganó Bellavista, Mauri lo hizo frente a Alto Perú, va a venir lateral por parte del equipo de Salto, mañana toda la información de la C, como siempre la mano de Cebo de Cochea, Giovannoni hacia dentro del área, rechaza Huracán y Valón queda en la media luna, la van consiguiendo otra vez y la van controlando por parte del equipo salteño, mete en el centro con Pintos, Valón controlado, intenta girar Giovannoni y la chilena, gol, 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 de Salto Fútbol Club, pero qué golazo, terminó realizando el número 10, probó una chilena espectacular, Sport 8-90 más, mucho más, entregó mal salto, van a meter el centro pasado, segundo palo, cabecearon Buscarla Hernández, gol, 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 de Huracán Busceo aparece para cabecear en el punto penal, de Panamita, Rodrigo Hernández, dos cabezazos en el área, son golias y aprovechó de Panamita, el delantero principal de este equipo tricoplacero, que de esta manera encuentra la igualdad, en 30 minutos, Huracán 1, salto 1, Huracán todavía pelea en busca de llevarse los 3 puntos y soñar con la liguilla final. Jugaba mejor el equipo de Busceo, tenía la pelota pero le costaba conectar en delantera, jugada que se gesta primero por izquierda, que termina con un centro pasado para que de cabeza Danilo Alemán, le termine ganando el número 2-20 en defensa de salto y cuando gana Alemán, mete la pelota al medio y ya con el arco totalmente libre, pica y se tira en Palomita al 20, Rodrigo Lamol Hernández, con el arco totalmente desguarnecido, conecta de cabeza y dice que Huracán Busceo, igual a 1 a 1 frente a salto.